Había estado orando hasta bien tal de la noche Y me había sentido físicamente cansado Me levanté la rodilla y me recosté de un sillón que había en él El tema es que siempre va a estar basado en la óptica del hombre ¿Qué es lo que pasa? Es que estas experiencias personales son subjetivas ¿Qué significa con algo subjetivo? Que las cosas subjetivas están relacionadas con el sujeto Y los sentimientos y la óptica del hombre En la habitación y seguí orando ahí Y el señor se inclinaba, lo incliné La palabra nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 6 Que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ¿Qué significa esto? En la intimidad Que ores al padre en secreto Mis queridos hermanos, si oran, no anden divulgando por todas partes Yo oro Este hombre decía que ayunó 41 días Yo ayuno mucho En una ocasión yo hice un ayuno de 41 días Y que, a ver, esto es querer vender una falsa espiritualidad Y les doy un consejo Todas las personas que dicen que estudian mucho Que leen mucho y que están todo el día con las cosas de Dios Y se hacen los espirituales Es porque realmente no tienen ninguna comunión con Dios Y seguí orando con el sillón inclinado Incliné al señor Él se cree que se pone a orar y que él lo saca al señor Jesucristo del trono Que está a la diestra del padre El tema es que esto no tiene lógica ¿Por qué? Porque en las escrituras siempre que vemos Es que el hombre es el que se inclina ante Dios Pero esto es todo lo contrario Es Dios quien se inclina ante Chiche Ávila No lo dice explícitamente Pero estoy diciendo lo incliné De pronto entró alguien en la habitación Me estuvo extraño porque la habitación estaba cerrada por dentro Con cerrojo No se supone que nadie por fuera podía entrar Pero el personaje entró Se paró detrás de mí Yo tenía las dos manos así sobre los brazos del sillón Y me puso los dos brazos encima de los dos brazos míos Y yo dije Señor eres tú o es el otro Este hombre va a empezar a hablar como que tiene una charla con este demonio O como no sé Va a empezar a contar una fábula y una historia Que la gente obviamente están apasionados Escuchando los cuentos de este hombre Primero de Corintios capítulo 4 Versículo 6 nos dice que aprendamos a no pensar Más allá de lo que está escrito Hay dos señores, dos personajes No, no existen dos personajes Tenemos a el Señor Jesucristo que es el Dios Por sobre todas las cosas No es que es un personaje O bueno, tiene un mal concepto de lo que es Dios Y a Satanás se ve que lo está poniendo a la misma altura de Dios No sé cómo, pero bueno Es medio raro esto Con cuidado Cuando dije eso Me habló con una voz tan siniestra Que yo sabía que era el otro Claro Vieron como en los cuentos Por ejemplo Un demonio te va a hablar con voz siniestra Acá estoy Yo soy Satanás Y la palabra nos dice De que Satanás se viste como ángel de luz Y me pidió una persona de mi hogar Y me la pidió Entrégame, ¿eh? Y dijo el nombre Bueno, esto es totalmente inédito Primero, ya desde el vamos Que aparezca el ángel de la muerte Hablar con el hombre Esto no lo vemos en ninguno de los hombres de la Biblia Nunca vemos charlar a David Por ejemplo, con el ángel de la muerte No lo vemos a Abraham Más allá de que estuvo hablando con ángeles Que Dios envió Pero era para dejarnos un mensaje a nosotros Pero no vemos hombres de la Biblia Hablando con el ángel de la muerte Y lo que está diciendo es que el ángel de la muerte Lo que le pide es un alma La palabra nos dice que El que tiene la autoridad En los cielos y en la tierra Es el Señor Jesucristo Y no Gille Ávila Entonces no sé por qué El ángel de la muerte Tiene que venir a pedirle un alma A un hombre Un hombre pecador Como si fuera que el hombre este Tiene el dominio y el control En los cielos y en la tierra Y en todo Pero ¿qué es lo que pasa? En todo esto Tenemos que entender Que esto es una fábula Obviamente Así que mis queridos hermanos No crean a este tipo de Igual Fíjense las congregaciones Que escuchan este tipo de prédicas No conocen la Biblia Viven en pecado Se creen que tienen poderes Que son sobrenaturales Pero Y no son ejemplos de nada Generalmente pasa esto Incluso Cuando yo hago este tipo de videos Los insultos que veo Las maldiciones que veo Las faltas de ortografías que veo Es impresionante ¿La esquizofrenia qué es? La esquizofrenia Es un trastorno mental Ojo con esto Es un trastorno mental Que dificulta poder diferenciar Diferenciar lo que es real De lo que no es real Entonces Una persona esquizofrénica Va a hablar con duendes Va a hablar con Con demonios Como en el caso de Akakashi Ya vi la está hablando Con demonios Y ustedes Hablan con un esquizofrénico Y te dicen que sí También Vamos a ver que Dificulta tener respuestas Emocionales Normales Fíjense ahora Por ejemplo Una persona En mi hogar Que no estaba muy firme En el señor En esos días Estaba muy titubeante Entrégamela Y yo le dije No Y por qué no se la llevo Porque tenía que pedírmela a mí Porque usted como creyente Ha ligado a sus familiares amados Que conviven con usted Al cuerpo de Cristo Y lo que usted liga aquí Es ligado arriba Sonrígase que se olean Y el diablo no puede desligar Lo que usted liga Lo que está tratando de citar Es Mateo capítulo 18 Versículo 18 Donde la palabra dice que Lo que atares en la tierra Será atado en el cielo Y lo que desatar en la tierra Será desatado en el cielo Pero esto no es que el hombre A ver Yo digo bueno Agarro un alma Y le digo bueno Bueno te ligo al cielo Y sos salvo Entonces sos salvo Y como Satanás quiere Llevarte Va a tener que venir A hablar conmigo Esto es falso No existe esto No está hablando De que yo ato a una persona Porque primero Que la salvación Es independiente De cada persona No depende de mí Si no yo ato a todo el mundo Decreto que el mundo es salvo Uy el señor dice bueno Quedaron atados en el cielo Y ahora son todos salvos No funciona así Cuando le dije no Mira hermano Me envolvió como en un lienzo Y yo sentí Como se me fue a la respiración Vieron sentí Sentí Yo sentí Yo sentí El tema es que no podemos Guiarnos por los sentimientos Del hombre Por eso Cuando hay un predicador Mis queridos hermanos Traten de que No sea emocional Que se viva contando historias Porque está relacionado Con los sentimientos Del hombre Y saben cual es el problema Que el hombre Hoy se siente bien Mañana se siente mal Hoy se siente bonito Mañana se siente fatal Entonces no nos podemos guiar En una iglesia Con los sentimientos De un hombre Y cuando se me fue La respiración Yo hice fuerza Por ponerme en pie Y no podía Y traté de ponerme en pie Y no podía Y cuando hice más fuerza Quedé en pie Y caminé por la habitación Cuando miro para atrás Mi cuerpo estaba Tirado en el sillón todavía Escuchen esta locura Acá lo que está contando Es de que él Se puso a orar tanto Que ahora Se sale del cuerpo Esto es una locura Porque esto es Brujería pura Esto existe realmente Y esto se llama Experiencia Extracorporal Yo sé que van a salir Los amantes de Gigi Ávila A decirme ¿Quién es usted Para meterse con el siervo? Pero por lo menos Analicen Que es lo que enseñaba Este hombre Antes de enojarse conmigo Yo no tengo problema Díganme lo que quieran Mi objetivo es Predicar el evangelio Y muchas personas Que están involucradas En sectas pentecostales Que puedan abrir los ojos Y que salgan Ese es el objetivo Después los demás Que aman este tipo De teatro Sigan en su propia postura Que qué sé yo Algún día se ablandará El corazón O no También se llama Autoscopia Esto es ver El cuerpo de uno Desde otro punto de vista Desde afuera Es como que yo salgo Y veo mi cuerpo Ahí tirado Esto existe Esto vemos que No es entrar en trance Porque a veces Se confunde En las iglesias Muchas veces Las personas entran en trance Pero eso significa De que salen de control Que ya no pueden controlarse Y como que se pierden Que a veces Danzando Bailando Orando Poniéndole las manos En la cabeza Entran en trance Pero acá lo que está haciendo Es algo que hacen los brujos Los brujos también Salen del alma Y pueden salir A polular Por otros lados Como espíritus humanos Dando vuelta Esto es todo brujería Lo que estamos viendo Nunca vemos Este tipo de cosas En los hombres de la Biblia Por eso Tengan mucho cuidado Al escuchar a este hombre Parece así Todo viejito Chapatín Parece todo Todo buenito Cristo Cristo Sálvame Pero es un terrible brujo Este hombre No sé si practicaba Brujería Conscientemente O inconscientemente No lo sé Me había salido del cuerpo Se salió del cuerpo Y yo me quedé atónito Y entré en el cuerpo De nuevo Entra Sale del cuerpo Hace lo que quiere Este hombre La verdad que Sale del cuerpo Y entró de nuevo Vamos a ver cómo sigue Se entiende lo que está diciendo Acá lo que está diciendo Es que Gigi Ávila murió Me saqué un grito ¡Cristo! ¡Ayúdame! La gente diciendo amén Y comiéndose todo No puede faltar En este tipo de iglesias Di un salto Y caí en pie en la habitación Con cuerpo y todo Y me corría el poder Del espíritu Como corriente Por todos lados Claro Ahora es He-Man Ahora es Superman Ahora tiene el poder Vence al ángel de la muerte Vuelve Resucita Obviamente Que cómo no van a idolatrar A este hombre Las personas que no estudian Las escrituras